Continuando con la idea anterior de este vídeo que está aquí, para mí tomar una decisión, tomar una elección, significa crear una nueva realidad. Desde hace un buen tiempo yo dejé de pensar que la vida es algo que está allí puesto, a través del cual yo voy a transitar. Me gusta pensar desde una visión, una filosofía cuántica, y es aquella de sentir que soy yo la que va creando la realidad que voy a experimentar día tras día. Y para ello me hago consciente de cuáles son mis pensamientos, de cómo están alineados, de cuáles son sus frecuencias, porque según eso voy proyectando mi realidad. Muchas veces nos pasa que estamos en una encrucijada de tomar una decisión, o hemos tomado una decisión, por ejemplo, de cambiar un trabajo, porque aquel no me gusta para nada, no vuelvo a hacer eso, y cuando tomo la decisión viene y me proponen un trabajo exactamente como el que no quiero hacer, pero con más sueldo, desde casa, con comodidades. Es evidente que esa realidad se me va a presentar cuando yo tengo dudas de la decisión que he tomado en dejar esto o lo otro. Es importante tener claro la decisión que tomamos, ser coherentes con la decisión, sentirla para que cuando se nos presenten estas disyuntivas, ver que es simplemente mi propia duda proyectándose en una oportunidad. Y allí, pues, como decían en el colegio, es una conchita de mango en donde podemos caer o no. Entonces, tomar una decisión, dar un paso, crear una realidad, este resultado va a depender de mi propia conexión con un equilibrio, con una vibración de alta frecuencia. Y si no es así, simplemente el camino creado me va a hablar y me va a decir todo aquello que estaba o está dentro de mí y que estoy proyectando en ese momento. Cosas que tenía que ver de esa manera. Muchas veces con sufrimiento. No siempre tiene por qué ser así, pero cuando es así, lo ideal es comprender cómo me estoy yo proyectando en esa nueva realidad que estoy transitando. Así que no tengamos miedo al tomar una decisión, una elección, a dar un paso. Siempre tengamos consciente que al hacerlo vamos a crear una nueva experiencia. Tengamos conciencia de cómo es esa experiencia que queremos experimentar. Y que todo lo que allí pase está previamente en mi energía, en mis pensamientos y se me van a presentar para ayudarme a estar clara, para comprender o para continuar el maravilloso camino que hemos creado.